¿Eso te iba a decir yo? ¿Quién? ¿Es que me has dicho que va a hacer una fiesta o una compra o no sé qué? Pero no te lo has explicado nada. Porque es nuevo y quiere conocer a gente, ha dicho. ¿Y por qué no hago un evento social y llamo a todo el mundo que conozco? Espera un momento, espera. Hostia, ¿es nuevo? Sí, ¿y se ha podido pagar 17.000 con no sé cuántos? Bueno, a ver, ¿es el precio este que me has puesto antes? Ese más una parte que le he pagado yo a la mitad. Ah, vale, vale, vale. O sea, no son los 35.000. Vale, 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 vale. Hostia, ¿se decía yo? Digo, hostia puta. En plan, claro, digo, escúchame, el pavo este, voy a decirles que me contraten. También te voy a decir, para llevar solo tres días o dos, está bastante. Depende cuánto trabaje, es costeable 35, ¿eh? Y más si trabajas para una corporación. Sí, 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 el ruso me dijo cuánto cobre el hijo de puta. Una puta pasta. No hace ni el huevo, es que es impresionante. Un día convenceré a uno de que me hagas a su oficina para follarme de quién es el otro. A ver qué pasa, ¿no? En el proceso. Sí, de ahí moriré. Es lo más probable, pero bueno, oye, que te quites la vela. Claro. Y si no, a las malas, pues me voy buscando las tunas y ya está. Prefiero eso. La verdad, que hablando de eso, me quiero pillar una moto de motocross para ir a las Badlands. Solo está o la F400 o la BF400 o la Cliffhanger esa. La BF como tal me gusta. Yo veo mejor la que más se parece a la Sánchez, porque a la vida es la Cliffhanger. ¿Sí? Sí. A lo mejor me pillo... Todo depende de cuando me dé el venazo. Bueno, y cuánto valga cada una también. Entonces si las pruebas iban más o menos igual. Costar... costarán alrededor de los... entre los 70 y los 90. Sí. Porque la mía costaba 85. Las motocross no sé por qué están tan caras. Porque además te tienes que pagar el carnet de motocross y motocross. Buena pregunta, ¿yo lo tengo? Si te lo preguntas. Es que yo al principio la diépad y no recuerdo yo... ¿Cómo puedo ver si tengo el de moto? Yo creo que lo puedes ver. Sí. A ver... Tengo... Mi carnet de conducir. Y yo... Me... Pone... Tendría que aparecer... Debajo de coche bike. O sea, moto. Es que no lo sé. No soy puto policía. O... Es que no sé. A ver, yo... Yo tengo licencia de coche. Normalmente las licencias de coche valen para las motos, ¿no? Pero para las motos que no son... Tengo un cierto tipo. Por ejemplo, para las motos alquiladas. Esas no necesitan ni carnet para llevarlas. Pero para una moto, 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 sí que necesitas. Claro. Una moto. O sea, creo que era para un cierto tipo de moto. Porque hay motos que como parecen casi casi vehículos de cuatro ruedas o de tres. Así que no necesitas carnet de moto. Es según la seguridad, básicamente. No. Ah. Creo. O sea. Creo que sí. No tengo un cojo ni idea. Yo tampoco. La verdad es que me lo estoy inventando todo en la marcha, pero... Pero claro... Yo he dado por hecho y se... En plan... Un... De acuerdo al coche, ¿no? Lo suficiente. A ver si esta vez alguien aparca ahí. En vez de aparcar ahí detrás. Que no sé por qué se estrojan con algo. Siempre que aparcan ahí. Es que viene bien porque los oyes llegar, pero... Es que viene bien porque los oyes llegar, pero... Bueno, ese coche ahí en verdad no me molesta mucho. Y yo te mientas con la radio de trauma escuchándolo, ¿sabes? Sí. ¿Cuál es el de trauma? ¿La radio? Sí. La... El número angelical. El número de Dios. Eh... Eh... No soy creyente. El número de la suerte. No... Máquina... ¿Siete? Siete. 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 Ah, triple siete. Mmm. Luego se lo curraron mucho, ¿no? A ver, es para la radio, no para llamarles. ¿Quieres lo que la tienes? No sé. Me la pasaron un día y no sabía que hablaban todos por ahí. Me quedé solo hablaba por ahí arrastras. ¡Ah! Y con muchas amogos. ¿Te imaginas que... Te liguearon la radio sin querer... Bueno, queriendo, pero... Tú me entiendes. Sí. Pero lo estoy escuchando todo. Chan, chan, chan. Espiando corporaciones, todo mal. Lo hemos escuchado. Pensé que está pasando algo. A ver. Yo también quiero cotillar. Bueno, vamos a empezar. Tú ahí... Escuchame si supuestamente... Escuchame si Richard lo atendió. ¿Lo atendió Richard a Miguel? Que te asiste a la IA, hay una IA que te asiste para esas cosas Pero si lo hizo Richard, no yo pendejo Que el brazo le tiene que funcionar Si, pero Richard... ¿Lo has escuchado? Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Si, yo quiero que haga pendejo, venite y a ver si le cambie el brazo ¿Pero a quién hay que cambie el brazo? Creo que tengo nueva distracción favorita Tiene que ir a la tienda de ropa y en donde están los guantes, ahí están los brazos No, estúpido, le tenemos que hacer la operación, Kiko No, estúpido, no, estúpido Eso no lo he visto venir Hostia, lo de la tienda de ropa no lo he visto venir Yo tampoco No te he convencido Sube para arriba, vete para Trauma y le pide el celular del Lamborghini Que vamos a ver una pequeña cosita Buenas 30 Coca-Cola, ya A sus órdenes Ni dos pesos ni nada, ni joder Necesitamos urgentemente Coca-Cola 30 30 Vale Ya, tal cual, ahora mismo Vale Turururu Vale Toque, toque, toque Al 108, ¿verdad? Sí Bilbeito Estoy junto por acá Y corra, y corra Venga, anda, suerte Ay, que no sé ni por dónde salí, ay Corre perrao, tío Oye, por cierto, ¿el cálculo ya se puede quitar o...? Ah, sí, 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 sí Ah, vale, vale No, no, no lo he quitado justamente porque digo, no sé si lo tiene ahí para algo Si la otra vez sí que lo quería dejar ayer, pero se borró Ah, pero no pasa nada, esto se calcula rápido Yo ya tengo hasta calculadora ya directamente para hacer... Es lo más cómodo Si es que... Ya, ya te dije Ya que es mucho más rápido que hacerlo de otra manera Que tengo que poner a hacer lo otro Lo de... Aunque en verdad no hace mucha falta, pero es más que nada por puro aburrimiento ya Es que digo, de puro aburrimiento, quizás, ahora voy y me digo que me he hecho una raspita con tu pudro y ya está Sí, 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 sí Aprovechando que sabemos que hay Y aprovechando también que no están haciendo ni el huevo, por favor Bueno, están operando un brazo, ¿vale? Sí, y ha dicho que les ha dejado una maldita guía ¿Cómo vas, razas? ¿Tienes todo? Simón, ya yo Perfecto Gracias por ver el video Gracias. 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 Y eso sí, la, la, la radio es movidita. ¿Qué pasa? No sé, el rasta, el rastazo estaba como... Javi. Javi, no se lo puede, javi. O lo sé o qué? Ya se ha estallado alguien a la marca. Chico, es cada dos por tres, sí, es maravilloso. Y lo peor es que a gente me diga, ok, ya te has dado una tarta contra el baile, ¿no? No, 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 no. No voy a decir que me lo paguen en chapa, ¿no? Que por cierto, espera. El muchacho este... Tenía que hablarle y está en Inazcán, salvo, no sé si se usa. Alguien un coche a Pogas, voy a hacer a esperar. Eso te iba a decir yo, porque como ya has visto un tren... ¿Será que no ha sido o no? No sé. Ay, 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 me da...